No, creo que siempre fue muy apoyada por su madre, por su familia y por que se digan cosas por aquí y por allá. El futuro del productor Luis de Llano Macedo es incierto. Y es que según medios de comunicación, parte de su patrimonio. También estaría a punto de perderse si la cantante Sasha Sokol presenta alguna querella legal en su contra. Si la cantante decide interponer una querella legal en contra del productor por las recientes declaraciones que le hizo a Jordi Rosado a través de una entrevista. Más allá de no haber respetado sus derechos, Sasha podría obtener una indemnización muy, muy sustanciosa. Luis de Llano reveló recientemente a través de una entrevista con Jordi Rosado que sostuvo una corta relación sentimental con la cantante Sasha Sokol. Luis afirmó que esa relación fue simplemente pasajera y que ella terminó con él. Sin embargo, el martes 8 de marzo, en pleno Día Internacional de la Mujer, Sasha señaló a Luis a través de sus redes sociales, asegurando que él se aprovechó de ella. Sasha tan solo tenía 14, mientras que Luis tenía 39 años de edad. A partir de esos señalamientos, el productor ha estado en el ojo del huracán. En relación con este muy polémico y escandaloso caso, el abogado Diego Martínez Valor, cofundador de la organización civil nacional Acciones por la Dignidad, indicó que para que el exintegrante de Timbiriche obtenga una reparación del mal, que señaló a través de redes sociales, ella debe de activar los mecanismos legales con los que cuenta para que la justicia pueda intervenir en su caso. A través de una entrevista, el abogado comentó, para que Sasha proteja los derechos que pudieron ser objeto de violaciones en su contra, tendría que recurrir a la vía civil para demandar el daño moral en el que habría incurrido Luis de Llano, ya que en sus declaraciones pueden afectar diversas esferas de su vida privada. El abogado también aclaró que las declaraciones que hizo Luis de Llano en la entrevista con Jordi, si bien pueden tener relación con los actos íntimos que le haya hecho o no a Sasha, lo cierto es que no existe una responsabilidad directa del Estado en esas acciones. Por lo tanto, lo que el Estado estaría esperando es que Sasha presente una querella legal en contra del productor, aunque Sasha habló años después, ya siendo una adulta. Fue hasta hace apenas unos cuantos días que ella confesó que el productor en su entrevista con Jordi, omitió demasiados detalles. Sasha pidió en el marco del Día Internacional de la Mujer que ninguna otra mujer guarde silencio. Sasha platicó que aunque entre su familia se notaban que había algo raro, nadie en ese momento se pronunció al respecto. Pero eso sí, cuando ellos se enteraron de la relación de Sasha y Luis, por supuesto que se pusieron muy mal. Como solución para poder separarlos, la madre de Sasha la mandó al extranjero a estudiar. Aún así, ambos siguieron juntos en secreto. No obstante, parece que no todo era miel sobre acuelas, y Sasha nos lo explica diciendo, Me costó mucho dejarlo. Él era un hombre poderoso en la industria, mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos, mi carrera se viera lastimada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.